El alcalde de Pasto dio a conocer los compromisos pactados con el Gobierno Nacional en lo relacionado al trabajo. Presentar un estudio de costos promedio de la generación de un empleo en la ciudad capital. Ustedes ayer recordarán que estábamos analizando cuánto vale un empleo en una de las ciudades. Un empleo que genere desarrollo, que genere expectativa y que genere esas posibilidades de desarrollo a nuestras capitales. A lo largo de este trimestre se desarrollarán las mesas de trabajo de este tema y el costo de la generación de empleo. Coordinar la mesa con el DANE para socializar los criterios de medición de empleo. Primero, incluir en el estudio de misión de ciudades un capítulo de recomendaciones especiales para ciudades capitales más retiradas del país. Que fue una solicitud que hizo Puerto Carreño ayer y todo ese grupo de capitales que están más aislados del centro del país. A través de la Red Internacional de Emprendimientos se ampliarán las políticas municipales y se realizarán talleres con los municipios. Con el Ministerio del Trabajo se coordinará la oferta para centros de empleo y se priorizarán con las ciudades capitales los proyectos de infraestructura.